La presidenta del Sistema Estatal DIF, Carina Castro de Domínguez, encabezó la entrega de apoyos del programa Una Rodada de Vida y Ayudas Funcionales, con una inversión de 70 mil 180 pesos. A través del programa Una Rodada de Vida y Apoyos Funcionales, venimos a cumplirle a nuestra gente. Queremos que vivan de una manera digna. Y hoy venimos a entregar 245 de estas ayudas que darán al mismo número de pacientes, independencia y seguridad en sí mismos. Esto quiere decir que vamos a mejorar la calidad de vida de 245 familias queretanas. Estos apoyos consistieron en la donación de 245 apoyos funcionales, sillas de rueda, bastones, andaderas y muletas de pacientes de los municipios de Arroyo Seco, Amialco, Colón, Corregidora, El Marqués y Huimilpan, que son atendidos en el Centro de Rehabilitación Integral Querétaro, así como Holanda de Matamoros, Peñamiller, Pinal de Amoles, San Joaquín, San Juan del Río y Tolimán, de la Coordinación de Asistencia Social. En todo el año se entregarán más de 1.200 equipos. Con información de Andrea Martínez e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín, Querétaro.